¡Balacera! Así que siempre te va a saludar Y con la letra siempre te va a hablar Para matarme con muchos rodeos Por apelativo soy el güero ¡Hacía nomás! ¡Quírenlo más! ¡Colo de Cabor y Cá! ¡Está muy resentido! Entre violencia y el virus cochino Ya no dan las cuentas de los fallecidos Este es un cuento de nunca acabar La culpa nadie se la quiere echar Y con taparme las dotas en vivo Cree que los problemas van a remediar ¡Soy chingadera! Que si no traigo pobre bocas Que si mi carro les estorba Que me detienen a mi hijo Sin cometer ningún delito Que no me brinque yo el cordón Aunque primero llegue yo Por eso en ocasiones les digo yo a la raza Que cuando la violencia no salga de su casa ¡No te no pasa nada! ¡No va a pasar! Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca nunca pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca nunca pasa nada ¡Eh hijo! ¡Eh! ¿Por qué lo estabas teniendo? Yo era el primero ¿Dónde está el cordón? Te pregunto ¡Oh! 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 Alguien me de una explicación Que para la buena estriba la cena Para el madorado le abandoné Hay mucho más chela contra ellas Y que no hay agua en la aviación Vale más que me caen los segundos felones Porque con caliente me echan a la bombona A la bombona y aguas Y tengo miedo, la neta Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca nunca pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca nunca pasa nada Y pues Aquí mismo se afectaron las detonaciones Está bien, está en terreno Cuidando que adianto Porque luego no empiezan a sacar Calmadito, calmadito La calavera es su oficial Es oficial de la calavera Acabo de perder la calavera Acabo de perder la calavera Acabo de perder la calavera A todos los que me siguen a través de las diferentes redes sociales La mejor cumbia de todos los años La cumbia del cuero Hans Aquí no pasa nada Así no más Artículo séptimo El observador y la familia Feliciendo ahora Pedimos fortaleza y pronta Resignación a todos los que perdieron Un ser querido Recuerdenlo, vamos a ver brevemente Las noticias mundiales Estatales Nacionales Locales De COVID Aparte México Envía vacunas Contra el COVID-19 A Felice Bolivia Y Paraguay Declara Alfonso Durazo Como gobernador electo De Sonora Cumple 28 años La reserva De la biosfera Actualiza El mapa Sonora Anticipa La policía estatal De seguridad Pública En Sonora No baja la guardia Contra el delito Contra el Delito Resultado Del 5 al 11 de junio Del 2021 Antonio Hasta Cearán Recibe constancia De mayoría A la alcaldía De Hermosillo Búsqueda Positiva El día de hoy En Los Gales Las madres Buscadoras Accidente Carretero En Magdalena Dija Como resultado Cinco Difuntos Háganme usted El gran cabrón Favor Detenido Con armas De fuego Cargadores Y cartuchos En San Emeterio Bomberos De Pitiquito Caborca Se apoyan Con equipo Residuos De incendio Si Los que tanto Les informamos Minuto a minuto Segundo a segundo Residuo De incendios Mándeme Residuo De incendios En mi querido En mi querido Caborca Y vuelven A prenderse Lo algo Incomprendible Y Pues vuelven A hacer de las tuyas La vacuna La de ella Esa de bienestar Aliviánate Ponte las pilas Porque cuando No nos dicen Perros Nos dicen Un chabucha Y los que Cagan el palo Son ellos Así no más Nos vamos Que Caras vemos Covid asintomático No sabemos Confirmados Hay en el mundo 175.878.310 Contra 3.799.649 Difuntos Hoy es el día Internacional De la Desensibilización Sobre Albinismo Es una Desde el Albinismo Se celebra Desde el 13 de junio De cada año Tiene como Objetivo Crear Conciencia Mundial Así como Evitar El maltrato Y discriminación Hacia todas las Personas que Presentan Esta Condición Asimismo Acabar Con el Estigma Y falsa Creencia Sobre esta Enfermedad Donde la Superstición Y el Fanatismo No tienen Cabida Esta Efeméride Fue Aprobada Mediante Resolución Emitida Por la Asamblea General De las Naciones Unidas En el Año 2014 Es nueva Acá En la Isla Restaurante Real Los Nos vamos A unos Pequeños Anuncios Donde Quedó Fede Donde Decimos Que Farmacias Similares Recuerden Por la Avenida Calle 7 Y Avenida N Calle Primera Y Avenida O Calle Cuarta Entre Avenidas K Y Farmacias Similares Ahí Con El Muerto Nos vamos Clínica De Terapia Física Y Rehabilitación La Licenciada En Fitoterapia Carla Rebeca Quido Rocha Lo atiende Personalmente Por la Obregón Entre K Y L En El Departamento 127 Guion A O Al Domicilio Está También Las Terapias Llámene Al 637 122 60 89 Contran Con Los Mejor Equipo Especializado Para Rehabilitación Burros El Parra Dos Desde Las 4 De la Mañana Por el Boulevard Aviación Entre Calles 16 Y 17 De Lunes A Domingo Al 637 103 12 00 Los Tunos Tare Tiene Lo Mejor Para Ver El Día Del Padre Recuérdelo Por La Calle 1 13 De Julio Los Domingos Nomás Cierto Al 637 123 08 Nos Vamos Rápidamente Que Confirma Confirmados En México Llevamos 2000 2 Millones 474 176 Difuntos 230 148 Recuperados Si 1 Millón 954 1250 Las Vacunas Las Dosis Recibidas En México Son 45 Millones Dosis Aplicables 37 Millones 268 1566 Esquema Completo De Vacunación Son 15 Millones 300 1650 Dosis Perdidas Si Dosis Perdidas Y Porque Se Pierden Las Dosis Es Muy Buena Pregunta Les Dan Una Una Vacuna Que Dura Cinco Días Para Aplicarse Y La Tienen Que Aplicar Pero Se Ponen Los Moños Se Pierden Muchísima Gente Quedó En La Y Hoy Sin Bajo 55 1426 Dosis Se Perdió Hoy Es El Santorral De San Antonio De Padua Según El Presbitero Aurelio Rivera Gallardo Por Se Encuentra Enfermo Le Mandamos Nuestras Bendiciones Nación Lisboa Portugal En 1195 A los 15 Años Ingresó A la Canón Ingos Regulares De San Agustín Pero 10 Años Después Fíjese Tan Solo 10 Años Teniendo 25 Años A los Fraileros Menores Franciscanos Donde Adoptó El Nombre De Antonio Tenía Una Voz Clara Y Fuerte Memoria Prodigiosa Y Un Profundo Conocimiento El Espíritu De Profecía Y Un Extraordinario Donde El Milagro Su Fama De Obras Actos Prodigiosos Nunca Disimulado Y Aún En La Actualidad Es Reconocido Como El Más Grande Taumaturgo De De Todos Todos Los Tiempos Pero Se Preguntarían Que Significa Taumaturgo Que Significa Nadie Lo Sabe Se Los Dejo De Tarea Para Mañana Mañana Les Digo Que Es El Papa Gregorio Noveno Lo Canonizó Menos De Un Año Después De Sumarte En Pentecostés El 30 De Mayo De 1232 Vamos Rápidamente A Los Casos De Tucson Donde Hay 116 936 Confirmados Y 2416 Muertos Le Mandamos Un Saludo Hasta Chapas Al Rojo Que Allá Está Viendo Pues Confirmados 554 368 Y 10150 Difuntos Que Un Café Nos Vamos Que Las Quesas Virrias Tacos Quesas Virrias Y Yuz Litros Medios Litros Ordenes Consomé Cortesía De La Casa Por La 8 Entre Jalisco Y Durango Al 637 113 93 91 O Al 631 112 12 Cell City Refacciones Accesorios Para Subcelular Venta Mayor El Público En General Tienen Hidrogel Es Una mica De Hidrogel Es Lo Mejor Lo Ultra Plus Usted Usted Le Puede Dejar Ahí El Teléfono A un Lado Y Va Agarrar La Viaja Se Va En Ojalá Y Lo Va Picotear Todo Y No Va Pasar Nada Recuerden Si Usted Dice Que Le Apliquen El Descuento Del Vuelo Hans Pues Le Van A Dar Un Muy Buen Descuento Así No Marras Usted Vaya A Celsi Por Donde Por La Avenida N Entre 7 Y 8 Al 637 690 0640 Y Nos Vamos Con Farmaza La Plaza Y Carnicería Sexy Shop Ferretería Juguetería Regalos Lencería Y Algo Más Donde Tómale ¿Dónde Está tu Mamá? Donde Encuentra Farmaza La Plaza Son Más De 10 Establecimientos A su Disposición Nos Vamos A Los Casos En Sonora Donde Llevamos 452 Días De Coronavirus El Día De Ayer Son Los Números El Día De Hoy No Hubo Estos Son Los Números 76 Mil 76 Mil 52 Confirmados 6 Mil 424 Muertos Pruebas Realizadas 137 Mil 641 Casos Activos Casos Descartados Perdón 61 Mil 589 Activos Mil 161 Seguimiento Terminado Y 5022 Pacientes Curados 63 Mil 346 Hay 168 Nuevos Casos El Día De Hoy Donde Hubo 93 Mujeres Y 75 Hombres Hermosillo 65 KM 27 Nabucuá 18 Benito Juárez 10 Cabo 8 Guaymas 7 Nogales 5 Aguaprieta 4 Cuatabampo Cananea San Luis 3 Álamos Pitiquito Empalme Y Chocuá Con 2 Nacosari Peñaz Como Tezuma Santa Ana Benjamín Gil A Conchi Y Son Oita Con Nos vamos Que hubo 3 Defunciones De 3 Mujeres Mocillo 2 Y San Luis 1 Esto Fue De Ayer Así Nomás Y Nos vamos A los Totales Los Más Altos Que Sigue Siendo La Capital 35 214 KGM 10.730 Nogales 4.736 Guaymas 3.621 Navajo 3.383 Caboca 3.335 Y San Luis 3.255 Llevamos Que Usar Cubre Bocas Lavarse Las manos Mantener La distancia Si no Tiene Que Salir No Salga Porque Nos Estamos Cobrando La factura De Las Elecciones Así Es Nos Vamos A unos Pequeños Anuncios Que Decimos Gasolinera La Primera La Primera Donde Rinde Más Su Gasolina La Más Barata Por La Primera Ya Venida Ese Tiene Navarrotes A Un A Un Ladito Ahí Pizajados Calidad Y Sabor Castero Donde Atravesando La Carretera Internacional Por El Boulevard Aviación Ahí Encuentra Pedro Morales El Sexy De Las Pizas Pídalas Al 77 690 53 78 Y Y No Quiere Pizza Pida Hamburguesas Las Hamburguesas House Son las Mejores Pero Pida La Hamburguesa Hans Es la Especialidad De la Casa Usted Vea Que Chulada De Comida La Esta Restaurante Donde Le Preparan Los Mejores Mariscos Los Más Exquisitos Amores Delicias Las Va Encontrar Ahí Con Lili Islas La Cual Me Regaló Esta Casa Tan Preciosa Es el Sello Lili Islas Pídale Allí Lo Que Usted Quiera Por La 9 Y 10 De Avenida C Al 2 11 43 Y Donde Siempre Es Un Placer Estirar La Pata Es En Funeraria Capil Obregón Y Norberto Reina Lo Atiende Personalmente Al 637 37 259 0 Nos Vamos Que Saludando Porque No Saludaba A nadie Estamos Con Una Computadora Nueva Que No Samos Ni Que Pero Aurelio Isante Prima Hermana Del Gaño Isante José Pérez Que Está Pasando Por Aquí Nada Pasado Aquí No Pasan Tú Mate El Rollo Aurelio Alma Montes Le José Pérez No Pasan Nada Luis Ramírez Desde La Finiquera Ese Monsito No Me Deja Ver Raquel Zavala Aparicio Moyón Hasta Marizona Nos Vamos Que México Envía Vacunas Contra COVID-19 A Belice Bolivia Y Paraguay Donde Esta Mañana El Gobierno De México Como Parte Del Programa Misión Humanitaria Envió Un Total De 400 Mil Dosis De Vacunas Hasta Seneca A Belice Bolivia Y Paraguay En su cuenta De Twitter Marta Delgado Subsecretaria De Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos De la Secretaría De Relaciones Exteriores Informó Que Dicho Envío Se realizó Por orden De Mi querido Cabecita De Algodón Andrés Manuel López Obrador Como Parte Del Programa Misión Humanitaria Por su Parte Maximiliano Reyes Zúñiga Subsecretario Para América Latina Y El Caribe De la CRI Anunció Que en este Apoyo Se entrega 100 mil Vacunas De AstraZeneca Para Belice 150 mil Para Bolivia Y otra 150 mil Para Es como Un símbolo De cariño Y solidaridad Para los Países México Hacia los Dos países CERTA Chingón No me queda Decir otra Cosa más Que Chingón El Viajo Manda Regalarlas Mientras Aquí Bienestar Se pone Los Moños Para Aplica JETA Yo creo Que tenemos Que cambiar A todos Los De Bienestar De Toco A Chingadas Acá Ante Este El Canciller Sin 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 Reloj Le digo Marcelo Ebrard Dio Conocer Que este Es el Primero De más Apoyos Que brindará México En materia COVID A países Que forman Parte de la Comunidad De Estados Unidos Latinoamérica Y Caribeños El El Próximos Días Los Países De Guatemala Honduras Y El Salvador También Recibirán Su Apoyo Por Parte De México Muy Bien Felicidades Y nos Vamos Que declara El Instituto Estatal Electoral A El Doctor Porque le dicen Doctor Pero yo no sé Por qué ahora Ya no le dice Alfonso Durazo Como Gobernador Electo Del Sonora Con un 51.81% De votos Alfonso Durazo Montaño Ha sido Declarado Gobernador Electo Tras la Clausura De la Sesión Permanente De Consejo General Del Instituto Estatal Electoral En Sonora Presiento Yo que La señora Esa que sale De un Lado De Es Su Esposa ¿No? ¿Tu Mamá ¿Dónde Está? Se dio A conocer Los resultados Donde Alfonso Durazo Montaño Tuvo 496.651 Votos En total Mientras Que el Candidato De la Competencia De la Alianza Va Por Sonora Tuvo 339.139 Votos Por Medio De Redes Sociales El Organismo Detalló Que el Cierre Fue A las 2.43 Horas De Este Domingo El Consejo General Contabilizó Un Total De 13 1748 Actas Y se Contó Un Total De 958.526 Votos Llanter Angulo La Llantera Angulo Está Por Los Obregones De X Y Abre Todos Los Días De Lunes A Sábado De 8 A 6 Y Domingo De 9 A 1 Y Ander Angulo El Huero Angulo La Tiende Personalmente Maneja Todas Las Llantas Habidas Y Por Haber Directamente De Fábrica 9 Citas 100% Originales BF Woodridge Multterrane Continental Muchas Marcas Al 6 37 137 0306 Y Mi Óptica La Alegría La Alegría De Ver Bien Donde Te Adaptan Los Lentes Te Hacen El Examen De La Vista Gratis Los Monofocales Claros 2 Por 600 Y Recuérdelo Se Ubican Por La Calle 10 Avenida M Local 3 6 37 164 63 Y Nos Vamos Que Tapicería Telmex Por La 19 Lázaro Cárdenas La Lázaro Cárdenas 19 Quiroz Y Mora El Licenciado José Leonor Lagunas Delgado Le Vende Todo Para Su Tapiz Para Que Tapice Y Tapicería El Zurdo Spencer Es Uno De Sus Nueve Hijos Lo Atiende Personalmente Ahí Está Un Ladito Al 6 37 102 38 67 Cumple 28 Años La Reserva De La Biosfera Ya son Casi Tres Décadas De Cuidar El Medio Ambiente Miren Que Bonito Está La Reserva De La Biosfera Cumplió 28 Años De Haber Sido Creada Y Desde Entonces Es Un Lugar En El Que Se Cuida Y Protege El Medio Ambiente Del Azo Se Trata De Una Reserva De La Biosfera Gestionada Por El Gobierno De México En Con Con La Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales En Colaboración Con El Hashtag Mangla Yo Pienso En El Desierto De Sonora Se En Cuentra En El Noroeste De México Al Este Del Golfo De California En La Parte Más Oriental Del Gran Desierto De Altar Justo Debajo De La Frontera De Arizona Estados Unidos Y Al Norte De Puerto Peñas En El Área Se Pueden En Contrar Plantas Basculares Cuarenta Especies Mamíferos Doscientas De Aves Y Cuarenta De Reptiles Además De Hallar Amfibios Y Peces De Aguas Dulces Si no Más Raza Pues Hay Que Cuidarlos Decidió Decretar La Reserva De La Biosfera El Pinacate Y Grand Desierto De Altar El 10 De Junio De 1993 Con La Superficie 714 1556 Hectares Actualización Del Mapa Sonora Anticipa Raza El Aumento De Casos De COVID En Sonora Prevalece De Manera Lenta Pero Consistente Por lo Que La Secretaría De Salud En La Entidad Reitere El Llamado A Seguir Practicando Las Medidas Preventivas De Contagio Ya Que Actualmente El 34% Indico Enrique Clausen Se Encuentra En Positividad El Secretario De Salud Del Estado Repidió Aunque Si Este En el Procedor De Vacunación Contra El Coronavirus No Se Puede Dejar Las Acciones De Higiene Tal Como El Uso De Cubrebocas Sana Distancia Lavarse Las Manos Y Sobre Todo Evitar Aglomeramiento Quisiera Que Hubiera Visto Los Mítines Enrique Clausen Iberri Que Es Lo Que Nos Estamos Pobrando El Funcionario Estatal Puntualizó Del 14 Al 20 De Junio Del 20 21 Se Encuentran En riesgo Medio Caborca Hermosillo Guaymas Cajime Navales Y Najo En Bajo San Luis Río Colorado Puerto Peñasco Guapieta Cananea Y En Pal Y Subacabón Los Riesgos Zona Cero En Caborca Colonia Centro E Industrial Quiero Decirles Que Estamos A Dos Puntos De Irnos A Naranja Yo creo Que Por eso Ahora No Sacaron Nada Porque Si No Hubieran Sacado Nos Hubieran Mandado A Rojo No Nada No La Mejor Y Por eso Se Acabó El Café Gracias La Policía Estatal De Seguridad Pública En Sonora No Baja La Guardia Contra Delito Resultados Del 5 Al 11 De Junio Del 2020 35 Presuntos Delincuentes Incautaron Armas De Fuego Cartuchos Útiles Drogas Recuperaron Vehículos Robados Durante Los Operativos Realizados En Una Semana En Sonora Porque No También Cuántos Matados Cuántos Asesinados O sea Puras 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 Cagadas Durante El Período 5 Al 11 De 20 21 Aseguraron 35 Personas Que Quedaron A disposición Del Ministerio Público De Las Cuales 25 Fueron Por Posesión De Alguna Sustancia Similares Al Narcótico Esta Semana Generaron Un Despliegue Operativo En Coordinación A Autoridades De Seguridad De Los Tres Ordenes De Gobierno Logrando Sacar De En Cajeme Aseguraron Una Vagoneta Que Presentaba Blindaje Y Donde Había Equipo Táctico Cartucho En Combate Al Narcotra Al Narcomenudeo De Esa Nueva Semana Fíjese 166 691 Dosis De Sustancias Similares Al Narco Todo esto Fue por Atención De Una Denuncia Ciudadana O sea Que Estaban Chambiando Fue En Hermosillo Yecora Casteme Trincheras Pabocas Andana Puerto Peñasco San Javier Guaymas Generar Cotarco Elías Calles Nogales Benito Juárez Navojoa San Luis Río Colorado Ures Y en Palme O sea Que En Sonota Ni en Pitiquito Ni en Altar Cambiar No Más No 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 Ten Ni la Negra La Oshito Un saludo Olivia Ay que quemado No Nos vamos Rápidamente Un mensaje Raza Que dicen Inmobiliaria Muñoz Trámites De Infonavit Crédito Foviste Recuérdelo Gestiones Rápidas Tiene Autorización Para hacerlo Es muy eficaz Y A un ladito De ecotecnologías Donde le venden Aires Acondicionados Refrigeradores Paneles Solares Por la bregora Entre P y Q En horario De oficina Puede hablarle Al 37 244 73 O al WhatsApp Paso Al 637 114 81 90 Autopartes Palo Verde Con Norma Patricia Cruz Cabrera Recuérdelo Que está A su disposición En la colonia Palo Verde Todo lo que Usted ocupa Para su vehículo Ahí lo tiene Al 637 108 99 28 Y Pescadería El Delfín En Caborca Y Pitiquito Tiene el mejor Marisco Fresquecito Aquí en Caborca Por la 11 Y Avenida G De 8 A 8 Donde se fabrican Los mejores muebles De todo el mundo Desde Caborca Sonora No Pitiquito Sonora México Para el mundo entero Está Muebles Desde Por la Mechero Campo Número 25 Lo atiende Rubén Parada Personalmente Cotizaciones Sin compromiso Al 637 132 95 44 Vámonos Saludando A Rodolfo Navarro A Gloria Chávez Judith Carrillo Méndez Ya te extrañaba Güero Haas No se andaba bien Ocupado Hasta la gran Y No se no hubo Programa Y ahorita Taxi no había Sonia López Un saludote Dolores Huerta González Humberto Un saludo Tebrami Bising Gokuki Desde Magdalena De Kino Buenas noches Jorge Varderain Spence Pastaguaymas Un saludo Javier Dora Medina Saludote Judith Castro Otro Salud Javier Mi primo Javier Estoy esperando El chingado Como se llama Deporte Tomajá Que me ibas a mandar Yo sabía Que eras puro pedo Yo sabía Pero un saludo A toda la familia A mi familia Querida Y un hermosillo Que buen café Marías Carrillo Le mando un besote No le digo en el milarrugas Pero le mando un saludo A las dos Marías Y nos vamos rápidamente Que Antonio Hasta Asiara Asiara Residió constancia de mayoría A la alcaldía De Hermosillo Y una hija Llora Una mujer Llora Antonio Hasta Asiara Gutiérrez De la Alianza Vapor Sonora Recibió la constancia De mayoría Dando el cómputo De Mil Quinientos Oye 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 Actas En proceso Que incluyeron Noche de viernes Hasta el sábado Donde se contó Voto Por voto Casilla Por casilla La ventaja Sobre la candidata A la morena Y alcaldesa Con licencia Fue de 1.51 Lo que representó Un total De 4.180 Votos Y oye No vale Búsqueda Positiva El día de hoy A 150 metros Del poniente De la ciudad De la colonia Faustino Félix Se encontró Una persona Del sexo Más culino Entero Contaba Con vestimenta Camisa Gris Marca Thunder Armour Tipo deportiva Pantarola Al parecer Wanger Negro Zapatos De trabajo Café Calcetas Negras Marca Fósil El cual Todavía Funcionaba Se tiene Una desaparición Conciente Con las características Acuda A fiscalía Del estado Por la mayor Información Y fue un accidente Trágico Que se vivió El día de ayer Donde hubo Cinco Donde hubo Un muerto Un muerto No 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 hagas Un muerto Y cinco Lesiones Ese fue El saldo Una mujer Fallecida Y cinco Personas Lesionadas Entre ellas Menores De edad Fue el resultado De un accidente Y un volcamiento De un vehículo En la carretera Internacional Que perdió la vida Fue identificado Como Yulmira Castro Oliva Ría Mientras que Los lesionados Son Ana María R de 40 Verónica O de 51 Fueron trasladados Al sector Centros de salud También resultaron Los menores Damián A.O. Armando A.O. Sofía O Cinco Siete Y seis Años Respectivamente Fueron Recibidos En el hospital Atención médica Del hospital El comunicado Lo dieron Las autoridades Que fue a las Siete Veinte De la mañana Del viernes Cuando Alertaron En la línea De emergencia De un kilómetro 184 De la carretera Internacional Y informaron Detallaron Que los hechos Se hubieron Frente al hotel Lucerna Ubicada A la salida Del sur De Magdalena De Quim Donde se había Volteado Un silberado Pico Blanco En placa DE 85 484 Modelo 87 Pues Integrante De la familia Momento De la presentarse El accidente Vial Llegar Detenido Con armas De fuego Cargadores Y cartuchos En Santa San M.T. Es para eso No hay Sonora México Ahí donde Está el cruce Fronterizo Elemento De la policía Estatal De seguridad Pública Ay Dios Agarraron A este muchacho Joven Parece Jamalquino Donde Están Rancas Eso Están Bien Curados Donde La dona Sonó Intras Anantimente Detuvieron A Rodney Esta persona Iba a bordo De un vehículo Al que se le aseguraron Una calibre De 45 milímetros No asustes Lupita Abastecida Con un Sucristo Es un cargador Y una funda Para arma Bomberos De Pitiquito Caborca Se apoyan Con equipo Si no más La hermandad Ahí están Donde Los cuerpos De bomberos De ciudades De Pitiquito Y Caborca Se apoyan Con equipo Para brindar Mejor servicio A la comunidad Días atrás Los bomberos De Pitiquito Donó un poco De equipo De combate Asimismo Caborca Le hicieron Entra De dos Equipos De aire Autónomo SCBA Y un radio Portátil Por parte Del patronato De bomberos De Caborca Felicidades Felicidades Les voy a platicar Una breve Historia En una mañana Que todavía Estábamos En En elecciones En candidatos En mítines Cuando El 12 de junio A las 7 de la mañana Empezaron a tronar La bomba Bomba Se oía Empezó a salir Un chingo De humo Nuevo Negro Y se estaba Quemando La bodega De Quaker Steak El 12 de junio El 12 de junio De mayo De mayo Perdón 12 de mayo Si la cagué Se vio en la calle La cagué 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 Veintisantos De mayo Veintiséis De mayo Concierto Sí Cierto Ayer fue De doce Que no Sí Bueno Fue un Veintiséis De mayo Vejate Que no Dijén Fue un Veintiséis De mayo De 2021 Donde nos dirigíamos Por el Boulevard Benito Juárez Y se estaba Quemando La La bodega De Quaker State Donde los De enseguida Una familia El 26 Fue el 26 De mayo Y estuvimos Ahí presentes Minuto a minuto Tracatera Tracatera Viendo Cómo se arriesgaban Las familias De los lados Y podíamos Ver volado Todo Todo Porque Echaron por el Drenaje Todo Una empresa Bueno No sé Ni sea Si sea Empresa O si sea CP Se puso A limpiar Y echó Todo el aceite Todo el cochinero Al drenaje Y como están Con el Culo pronto No es contador Público Pues echaron Todo el Drenaje Esto fue el 26 De mayo Señores El 31 De mayo Me aboqué Al lugar Y era una Contaminación Tremenda Nadie Dijo nada Ni protección Civil Ni Ambiente Y ecología Medio ambiente Ni ecología Y me vine A la mente Una vez que Cortaron Unos árboles Allá afuera De Telmex Que hicieron Circo Pedo Marume Y triatros Donde hicieron Que pusieran Una bola De arbolitos Que yo creo Que ya se quemaron Ya se secaron Nadie les dio Seguimiento Pues aquí No hubo nada De eso señor Aquí les valió Un kilo de Nada Ardió Sacaron Todo Taparon Todo Quien está Atrás de esto Pues solamente Las autoridades Pero hoy A 12 Bueno ayer 12 de mayo 12 de junio Perdón Ando bien enredado Con las chingadas Fechas Fechas Pero a 12 de junio Los residuos De incendios Esparcidos En mi querido Caborca Volvieron A prender fuego Y es que Esa compañía Que no está autorizada Que no se quien Le autorizó Que a lo mejor Por chuecuras O por dar billetes Por mordidas Él se puso A limpiar Como es costumbre Pero son chingaderas Aquí Vean Atrás del fraccionamiento Real de los viñados Tiraron Tiraron Esta tierra Contaminada La cual se prendió Y cualquier steak Se lava las manos Yo no sé nada Ahí está Pero bueno En el video Que nos hacen llenar Aquí la tierra contaminada En la calle 8 De donde Se quemó De donde vinieron A tirarle Estos cabrones No puede ser Y todavía Dejaron prendidos Aquí están quemando Todavía Aquí está la contaminación Atrás de los viñedos Buenas tardes Querido auditorio Ahí está Palacera Mucha contaminación Contaminación De El saludo Para los amigos De alto nivel Alguien que venga Y para esta contaminación Tremenda Que están Haciendo Porque esto Se ve Para los matos Acuidos Eso Es multa Eso es cochinero Es corrupción Eso es de todo Querido auditorio Nos vamos Que Hoy cumple años Don Toño Prieto Bravo Mi querido Toño Prieto Compadre de mi familia De mi padre Y de mi madre Mi querida Sobrina Angélica Amazonas Javaris Y hasta Mexicali María Antonieta González Ortiz La Toñita ¿Quién no conoce La Toñita? Toñita Bejarano De Parra María Antonieta Ortega Méndez La Toñete En Pitiquito Ernestina Ortega Monreal La Titina Ahí por la calzada Carlos Vanegas Monje Es el carrito Vanegas Chicos de Carlos Vanegas Mi vecino Ese está en el otro lado Pablo Arrizol Silvia Ornelas Gabra Cobran Pisa Preciado Oscar Davins Lomelín Ramses Espinosa Mañana cumpleaños Nada más Ni nada menos Que el Gabriel Cárdenas El Gaby Cárdenas Boyito García Correa Abran Cañas Jaques Mi querido Jaime Eliseo Morrieta Orozco Jessica Alejandra Leona Aguirre En Pitiquito Bonito Richard Estrada Richard Estrada De la familia Estrada De las gruas Estrada Eliana Moreno Guizarraga Jesús Guadalupe García Sarazar Priscila Caballero Vanegas Fernando Fernanda Victoria Hagelsin En Guadalajara Y Alba Lucía Ruiz En mi querido Hermosillo Vamos mandando Los últimos Saludos Manuel Guerrero José Luis León Sarte Judith Benito Corrales Sonia Patricia Chávez Romero Y a su hijo Abram Gracias Silvertú Celaya Moreno Jorge Valderrán Spencer Morales Refresionaciones Pati López Fabián Pérez Moreno Y Socorro Gamboa Zúñiga Ramoncito Corrales Ramoncita Corrales Ramoncita Coronel Ramírez Y Martín Interrogarcia Interrogarcia Sué Miki Ray Un besote ¿Qué era lo que preguntaste? ¿Qué era lo que preguntaste? Tan ator ¿Qué fue lo que preguntaste? Ah, sí, mañana Es para mañana No tenía que ser Máñez Es para ella Iba a ser Martín Campuzano Betty No sé qué Curiel Saludos 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 Mi vecina Angélica María Alcalá Murrieta Angélica Lupita Correa Sáenz ¿No es la Lupita Correa Sáenz? Gina Silva Gina Silva Un saludote Tenemos seis amigos en común Gracias a todos Por estar al pendiente del programa Por compartirlo Para que llegue a más gente Y a los patrocinadores Y a los que me ayudan Les voy a pedir un favor Gracias Compartan Donde tiraron Los escombros Porque son chingaderas No sabe tanta gente Que me ha hablado Y la mera verdad Es una Desgracia Lo que nos está pasando Gracias A todos ustedes Por estar Aquí A mi cuchuguito A la Lupita Luis Alonso Y al Freddy Jr Alfredo Aurelio Rivera Gallardo Mis oraciones Para que se componga Y recuérdelo Si no tienen que salir No salgan Si no tienen que salir No salgan Así no más Y los de Joc Una machín Que había En todos estos tiempos Yo soy Federico Hansa Hensiabanegas Desde Caborca Sonora, México Para todo el mundo Cibernético Recuerdenlo Dios me los bendiga Y a mi Y familia también Lo veo Buenas tardes Querido auditorio Palacera Y el saludo va Para nuestro amigo El Buenas Y el grupo La que está Señores me presento Yo soy el reportero El que te informa De lo que acontece Y lo que está pasando Con el pueblo entero Yo soy que siempre Te va a saludar Y con la letra Siempre te va a hablar Para matarme Con muchos rodeos Por apelativo Soy el güero Hacía nomás Quiero nomás Por lo de Jaborca Está muy resentido Entre violencia Y el virus cochino Ya no dan las cuentas De los fallecidos Este es un reto De nunca acabar La culpa Nadie se la quiere echar Y con taparme Las notas En vivo Creen que los problemas Van a remediar Soy chingadera Que si no traigo Pobre bocas Que si mi carro Les estorba Que me detienen A mi hijo Sin cometer Ningún delito Que no me brinque Yo el cordón Aunque primero Llegué yo Por eso en ocasiones Les digo yo a la raza Que cuando haga violencia No salga de su casa Aquí no pasa nada No va a pasar Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca Nunca pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca Nunca pasa nada ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es? ¿Por qué lo está deteniendo? Yo el primero ¿Dónde está el cordón? Te pregunto ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y qué son esas calaveras? Que alguien me dé una explicación Que para la muerte Y para la cena Para el madorador Le abandoné Hay mucho más charla Contra ellas Y que no hay agua En la aviación Además que me caen No me pongo pelón Tengo caliente Y me echan a la bombona Ya la bombona y aguas Y tengo miedo La neta Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca Nunca pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada En mi querido Caborca Nunca pasa nada ¿Qué pasa? Y pues Aquí mismo se afectaron Las detonaciones Está caliente El terreno Oye No hay que adentro Porque luego no empiecen a sacar ¡Calmadito, calmadito! ¡No, no, cálmate, cálmate! La calavera Esta es oficial Es oficial La calavera Acabo de prender Terrazas Cuídense Aquí en mi querido Caborca No pasa nada